bienvenidos a paliza amigos y salud hola amigos qué tal cómo están y bienvenidos a esta nueva aventura de a bien vi en esta ocasión estaremos conociendo la bella y legendaria ciudad de parís en nuestra corta visita por esta bella ciudad luz trataremos de aprovechar el tiempo al máximo así que estamos comenzando por tomar el recorrido en barco por el río saint que atraviesa lugares icónicos como la torre y feo la catedral de norte de ellos y muchos más por estos lugares se han hecho una gran cantidad de formaciones pero las que más se quedaron en memoria fueron la de jack nicholson y diana kitten y se llama en inglés something's gotta give pero en español fue traducida a alguien tiene que ceder y la otra serie era la de sarah jessica parker sex in the city el costo de este tour es de 22 euros y nosotros no necesitamos reservación puede hacer que en otras ocasiones sea diferente pero también recuperar recomendamos que este tú se haga de la noche pues con tantas luces por todas partes la experiencia de verdad que es espectacular bueno y esta sorpresa así que no me la esperaba no esperaba esta clase de ventas al pie de la torre pero bueno dicen que después de cobit todo ha cambiado embajada mexicana en parís y el arco del triunfo impresionante imagen y miren que tenemos acá dos casas famosas de la moda cristian dior y doy pero bueno no venimos a comprar venimos de paseo así que continuamos ahora ahora ya ahora 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 y hoy tomamos el tour en autobús para que nos lleve a conocer la ciudad de parís adelante y hoy tomamos el tour en autobús para que nos lleve a conocer la ciudad de París yo creo que para conocer solamente la ciudad de París hubiéramos necesitado por lo menos 10 días para poder conocer más de la historia, conocer sus tradiciones, disfrutar de la comida y realmente recorrer todos esos lugares icónicos que esta ciudad ofrece así que será una próxima visita ¡Gracias! 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 Y ahora sí, finalmente una aventura más, cumpliendo otro de mis sueños... ...seguir la torre y fail efeffle tower. Bueno, ya acá arriba no nos quedaba más que brindar. Salud por los sueños que se hacen realidad. Del punto más alto de la torre, las vistas de la ciudad de París son impresionantes. Salud por los sueños. Salud por los sueños. Salud por los sueños. Podría comérmelos todos los días Moto Taxi Nunca los había visto Genial Desafortunadamente no pudimos entrar a ver a la Mona Lisa Porque el museo cierra los martes Y nosotros estábamos allí un martes La voz que se oye al fondo del joven que está cantando Hacía que el lugar pareciera aún más mágico Y no sabemos por qué fue removido por la policía Y aquí es donde las parejas dejan sus candados Como en señal de que su amor o su unión durará por siempre Se me olvidó el mío Ingresamos con unas cuantas libritas de más Pero la verdad que valió la pena Todo estaba delicioso ¡Gracias! 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 Y ya despidiéndonos de la bella ciudad de París Pero le decimos que regresaremos pronto Porque realmente hay mucho, mucho, mucho más por conocer Pero Estamos muy felices, contentos, agradecidos De poder haber hecho este viaje En compañía de la familia, de buenos amigos Ha sido un excelente viaje Y esperamos poderlo repetir muy pronto Y aquí amigos les dejamos unas fotos de las cosas que hicimos y que no pudimos incluir en el video Y por favor no se olviden de darnos un like Compartan con sus amigos Suscríbanse Y dejen comentarios Que les podré responder Hasta luego Nos vemos Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!